Y aquí está la Catedral de Lima que mira imponente sobre la Plaza de Armas desde el siglo XVI, época en la que fue concebida. Y aún así no es una sola sino una suma de remodelaciones y reconstrucciones. Pocos conocen el misterio que rodea a nuestra catedral. Por ejemplo, los que caminan sobre el atrio desconocen que están caminando realmente sobre un cementerio. Pocos han visto el llamado sombrero de pizarro en la fachada. Y pocos conocen el misterio que hay sobre las torres de nuestra catedral. Y es allí hacia el cielo donde quiero ir. Quizás en ese recorrido encontremos a la vuelta de la esquina algo más acerca de la Catedral de Lima. Miremos desde estas escalinatas la vieja Plaza Mayor de Lima. Fue el centro del poder español. Las plazas mayores de América se organizaban abiertas y grandes para establecer un mercado. Y en su contorno, el poder del gobierno en su palacio. El poder local a través del ayuntamiento. Y el poder religioso manifestado aquí en la catedral. Antes de ingresar, admiremos su histórica fachada. Muchos, como ya decía, creen ver en este curioso ornamento el sombrero de pizarro. Como si el viejo conquistador hubiese aventado su sombrero y se hubiese quedado incrustado ahí, visible solo por la mitad.